¡Ay! ¡Qué huevada! Toque entrevistarles de esos tal Morales Para dos capítulos que hicieron medios buenos El resto una huevada Aburridos, pendejada de familia Estamos en vivo Teodolito ¡Avisa pues Walter! ¡Quita, quita, quita Susana! ¡Aquí Teodolito reportándose! Hoy vamos a entrevistar a una familia muy peculiar Los Morales La cual a mí me encantan todos Pero todos sus capítulos Se ha robado el cariño de un montón de familias ecuatorianas Así que hoy vamos a visitar A los Morales Producción, vamos a la casa de los Morales Estamos en la casa de los Morales ¡Casota que han tenido Pues los desgraciados Todo esto a punto de YouTube Unos sacándose la madre Estudiando comunicación social Ya no valoran el trabajo de un hijo de p*** Pero bueno ¿Y qué son Los Morales? Los Morales son Harta demencia, ¿sí me entiendes? Son el éxito Unos bacanes Amor La mejor familia Cero huevadas Una familia que rompen en las redes Son una bestia Son un caguer de risa La familia que yo quiero Son familia Emprendedores Pintas Buen tragos El mejor programa Mega Hiper Super De putas Del Ecuador Son diversión Son más que todo humildad Y un claro ejemplo De que Ecuador tiene muchísimo talento Y que también son Lo mejor Estupendos Yo me identifico con el guapo Y tú, Yulis Es una familia que nos hacen recordar siempre el amor familiar La diversión Y las locuras que pasan día tras día en nuestras casas Para mí los Morales son una huevada Hoy vamos a conocer a cada uno de los integrantes de los Morales Así que acompáñenme en esta linda entrevista Y bueno Estamos aquí con Enrique Morales Alias El Viejo Uno de los personajes más queridos De los Morales ¿Qué más viejo? Muy buenas tardes señor entrevistador ¿Cómo está usted? Bien Y bueno viejo Mucha gente dice Si eres igual de bestia Empuntado y enojado En la vida real No, para nada Yo en la vida real Soy una persona muy tranquila Que disfruto de las plantas De la casa Del aire libre Me gustan los colores pastel Me gusta ayudar en la cocina Es decir Soy una persona muy muy tranquila Pero el director En esta ocasión Me ha puesto en este papel Tan feo Que no me gusta Que no me agrada Ser el ogro El malo El enojado Violento No, eso no va conmigo Bajo Carajo ¿Cómo dañas la planta? No, no No debes topar las plantas No, no, no No, no Como te decía Soy una persona muy tranquila Que cuido de mis plantas Que no se dañen ¿Estás bien Carlita? Y bueno Esa ha sido la entrevista Con el pie Y bueno Ahora estamos con la Irene La famosa Irene La mujer del hogar Excelente actriz Me encantó tu actuación triste Cuando lloraste Cuando te desplomaste Fantástica Muchas gracias Muchas gracias ¿Y qué se siente? Ser la mujer del hogar Vivir con tres bestias en la casa Ay literal Son tres bestias Me vuelven loca Se unen los tres Definitivamente me vuelven loca Terrible Terrible Y lo que la gente más se pregunta ¿Es verdad Que tu adicción por el café También es en la vida real? ¿Yo adicta? No Para nada Para nada Pero estás bien Irene Te veo un poco tensionada Bueno No, no, no Para nada Para nada Irene Irene ¿Estás bien? Te he dicho un cafecito Irene ¿Y cómo te decía? No estoy listo el café Niños Díganle que no a las drogas O van a quedar así ¿Y cómo dice? Si se marchó Sin un adiós Que se vaya a la Verga Hola Quique Yo quiero saber ¿Qué quieres saber? Yo quiero saber ¿Qué quieres saber? Yo quiero saber ¿Qué quieres saber? No, en serio ¿Qué quieres saber? ¿Qué tan difícil fue grabar Los Morales Para ti? Bueno Fue muy difícil Ya que Hago dirección Maquillaje Vestimenta Escribo el guión Escritor Actor Camarógrafo Hago Hago de todo un poco ¿No? Y justo ahora También estoy pasando Por unos problemas legales Ya que Como dice el dicho No hay que confiar De nadie Yo pensé que mi familia Nunca me iba a demandar Pero ahora Estoy cruzando una demanda Porque dicen que Estaban trabajando Y que no les he pagado Me demandaron En el Ministerio de Trabajo Por dependencia laboral Si pierdo el juicio Puedo estar perdiendo Mi canal Así que no confíen De nadie Ni de su propia familia ¿Es verdad Que en la vida real Eres novio De Kerly Moran? Bueno La verdad A mí no me gusta Nada de esto De las farándulas Ni hacerme conocido Por polémicas Pero bueno La verdad No somos nada Todo es netamente Actuación Por la serie En la vida real No somos nada Solo amigos Pero Pueden cortar un ratito Es que me está entrando Una llamada ¿Aló? Mi amor Mi novio hermoso Te amo muchísimo Ya te timbro Ya te timbro Mi amorcito Estoy en una llamada Confirmado El romance Entre Kike Hab Y Kerly Moran Y bueno Estamos aquí Con David Morales El guapo De la familia El galán De los morales ¿Cómo cambió tu vida Desde que sales En los morales Guapo? Guapo Bueno La verdad Me ha cambiado bastante Ya quieren que sea De la portada De la revista El vistazo El extra Hasta allá Quieren que aparezcan Los calendarios De los mecánicos No me gusta actuar A mí lo que me gusta Es la música Me gusta la tecnología Me gusta la historia Pero este bachiller Del guamero del Kike Me obliga A mí la verdad No me gusta eso De ser famoso No puedo ni salir Al balcón bien Porque ya Voy al balcón Y full gente abajo Diciéndome Hermoso, hermoso David, David ¿Ya salió? ¿Ya salió? David Te amo Eres el mejor Que guapo Te amo Qué guapo Y lo peor En las redes sociales Me mandan Mensajes así de David Te amo De mi novio No saben que me dan Un problema Porque la verdad Yo tengo novio Hola señor Washington No Ay Ayuda 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 Hacía mucho frío Hasta llovía Yo estaba mojando Las plantas Y me resfrié Textualmente Me resfrié Hasta las huevas Yo Bloopers Bloopers No creo que tenga Porque yo Equivocarme Casi nunca Cocino Veo la ropa Del agua Del agua Arreglo la casa Y La que trabaja aquí Soy yo Le saco la madre Ah no Una que otra tomita Que uno se repite Pero por profesionalismo Nada más A veces me dejo llevar Por el momento Por la alegría Y Suelto una chuta rita Nada más No van a poder Rector yo Me voy Casi Chucha Mi guerrilla Es que Te aprobó Guadetes Mi look Mi look favorito Es cuando Se ríen Y no me dejan Hacer mi trabajo Bien ¿Qué? Cámara Bueno A ver si yo También me hace reña Me saco la Hola Ya quiten La música De sospenso Otra vez Otra vez De sospenso Ay Se da bien Y la taza de café También moviendo No estoy en este fondo Dos veis En el culo No estoy en este fondo A ver si Dale una Creo que mi blooper favorito Es cuando Trate de decir mi profesión Para que vean Que es hasta difícil De mencionar Mi trabajo Creador de contenido De audiovisual Y multimedia Para plataformas Para plataformas Creador de contenido De audiovisual Y multimedia Para plataformas Ese creo que fue Mi blooper favorito ¿Qué chuche piensas ¿Qué chuche piensas que es fácil Ser esto De que Que chuche que piensas Que es fácil Esto de ser un creador De contenido Vivido Abra ¿Qué chuche que piensas Que es fácil Esto de ser un creador De contenido De audiovisual De audiovisual Y multimedia Para 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 ¿Qué chuche que piensas Que es fácil Esto de ser Un creador Ahí Ahí me hizo Pie ¿Qué chucha? ¿Qué piensas que es fácil esto de ser un creador de contenido biodiesel y multimedial? En una escena peligrosa, mandé a mi doble. Era muy arriesgado para mí. Venga. ¿Y si me empujo y me siento? No, se vaya a caer. Se va a firmar. Ya, voy a prepararme. Firmarás, se va. Y bueno, hasta aquí ha sido este chucha video. Espero que les haya gustado, espero que les haya agradado este video, los hijos, para que conozcan un poquito más a Los Morales. También para agradecerles a todos ustedes por el apoyo que han dado a la serie de Los Morales. Fue increíble toda la acogida. También agradecerles a los miembros de Los Morales que se dieron el tiempo para grabar toda la serie y me apoyaron en el proyecto. También quería mostrarles todo lo que logramos gracias al proyecto de Los Morales. Todos estos kits van a ser donados a familias que realmente lo necesitan por esta crisis. También vamos a donar al zoológico y a otras entidades. Así que muchísimas gracias a todos también los que tengan la capacidad de ayudar en estos momentos difíciles. Háganlo y muchas gracias por todo el apoyo a Los Morales. En esta época de crisis ha sido muy importante poder hacer la serie Los Morales porque nos ha permitido compartir entre todos algo que nunca lo habíamos hecho. Y lo hemos hecho con cariño, con amor para ustedes. Espero que en sus hogares también disfruten en familia y salgan adelante de esta crisis. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Bueno, para nosotros fue muy complicado, difícil aprendernos guiones, tratar de hacer Los Morales en realidad. Pero lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Y comenten si es que desean que creemos un canal de Los Morales para subir muchos capítulos más. Y no se olviden que el próximo lunes, nuevo capítulo de Los Morales. Siempre luchen por sus sueños, por su país, paren los impuestos, no jueguen con Rugal, vean Los Morales y asomarán en épocas de choclos. Chau, chau, chau. Chucha, yo sí dije que era mala idea entrevistarles de estos Morales. Fin de la transmisión, Teodolito reportándose. No te olvides que para ver el video anterior puedes verlo aquí. Para ver un video recomendado por yo aquí, para suscribirte acá. Y para tener beneficio de ser un miembro exclusivo del canal, da clic abajo.